B&M, comercial B&M, productos lácteos, pero de garantía queso, mantequilla, yogur, leche, frutos secos, uy, riquísimos manjares de verdad de dulces, todo, todo encuentras aquí, sano y salvo, algo que beneficia a nuestro cuerpo humano. Cuida tu salud con los productos lácteos naturales, yogur naturales, en comercial B&M. Comercial B&M, de la señora, ¿su nombre, señor? Berenice Ramírez. Berenice Ramírez, por eso es B&M, ¿no? B&M, B de Berenice y M de? De Maffer. De Maffer. B&M, Maffer, pero ella es Ramírez, no me miren Ramírez. B&M, Berenice y Maffer. De Brian y Maffer. Berenice y Maffer, Brian o Maffer también, ¿no? Berenice, Maffer, Brian o Maffer, pero B&M o también Ramírez, ¿no, señor? Estoy bien. B&M, B&M, comercial B&M, recuerda, comercial B&M. B, ¿de qué? B de buena salud y M de mejor salud. Mira, B&M, buena salud y mejor salud. Para Berenice, Maffer, Berenice Ramírez, ¿está bien? Muy bien, entonces aquí directamente desde la provincia de Canta, lo mejor. Aquí está comercial B&M de Berenice Ramírez. Aquí nos vamos entonces con lo mejor de los yogurts, a comer y a degustar.